Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet León Morales, soy cátedra CONACYD y estoy adscrita al área de biotecnología vegetal. Mi principal línea de investigación es de productos naturales y bueno, en la plática de hoy tocaremos el tema del uso de licitores para incrementar la producción de metabolitos bioactivos en plantas. Bueno, para empezar recordemos que las plantas son organismos sésiles y el primer desafío que enfrentan es resistir el estrés ambiental, ya que no se pueden mover lejos de los factores de estrés. Un mecanismo principal con el cual pueden mitigar este estrés ambiental es la modulación de su metabolismo secundario. Estos metabolitos secundarios son compuestos de bajo peso molecular que no tienen una función definida en los procesos fundamentales de la planta, pero que sí tienen un papel importante en la interacción con su medio ambiente. Algunos pueden tener actividad antioxidante para mitigar el estrés oxidativo ocasionado por la exposición a radiación ultravioleta o a metales pesados. Otros pueden tener actividad antimicrobiana, ya sea antibacteriana, antifúngica o antiviral para combatir patógenos. Y algunos actúan como solutos compatibles para mantener la homeóstasis durante el estrés por sequía. Estos compuestos tienen gran diversidad química y como vemos vemos también, presentan diversas actividades biológicas. Sin embargo, su producción es baja, se estima que menos del 1% en peso seco y su producción depende del estado fisiológico y la etapa de desarrollo de la planta. Debido a sus diversas actividades biológicas, ha incrementado el interés en el estudio de estos metabolitos secundarios y estos pueden ser aplicados en diferentes áreas, como en la industria de los alimentos, como colorantes naturales, aditivos y aromas. También pueden ser aplicados por su actividad antioxidante y fotoprotectora en la industria cosmética y por diversas actividades farmacológicas que presentan como antiinflamatoria, antimicrobiana, anticancerígena y cardioprotectora en la industria farmacéutica, ya que se estima que un cuarto de los productos farmacéuticos derivan de plantas. Pero uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando queremos producir a gran escala estos compuestos es su baja producción a través de las plantas. Debido a esto se han implementado diversas estrategias biotecnológicas y en esta plática les comentaré sobre la estrategia de licitación. Los licitores son factores de estrés, moléculas o agentes que estimulan directamente o indirectamente las respuestas de defensa de las plantas, como la síntesis y acumulación de metabolitos secundarios. Estos se pueden dividir de acuerdo a su naturaleza en elicitores bióticos, es decir, que derivan o tienen un origen biológico y elicitores abióticos. En el caso de los elicitores bióticos se pueden dividir en composiciones o pueden tener una composición no definida y una composición definida. En el caso de los elicitores abióticos podemos encontrar que hay químicos que pueden ser los metales pesados, algunas sales de los metales pesados, compuestos osmóticos y también gaseosos. Y en el caso de los físicos ahí entra la exposición a luz ultravioleta, cambios de temperatura, ya sea altas o bajas temperaturas, estrés por sequía y salinidad. Y también encontramos y que son de los más utilizados las moléculas de señalización intracelular, como los casmonatos, el ácido casmónico y el nitilcasmonato, el ácido salicílico y la sistemina. En esta primera parte de la plática vamos a analizar diferentes estudios sobre la aplicación de la estrategia de licitación en cultivos in vitro de células y tejidos vegetales. Los elicitores más utilizados en este sistema de cultivo son los casmonatos, como podemos ver en la gráfica del lado derecho, habiendo mayores estudios con la aplicación de metilcasmonato seguido del ácido casmónico y posteriormente el ácido salicílico. El intervalo de concentración ocupado o que más se ha aplicado en estos cultivos para el caso de los casmonatos y el ácido salicílico es entre 5 y 500 micromolar, siendo la concentración de 100 micromolar la más utilizada. Y bueno, estos elicitores se han utilizado para inducir la producción de metabolitos de diversos grupos, como glucósidos cardíacos, flavonoides, naftoquinonas, triterpenos, saponinas, alcaloides y ácidos fenólicos. Y bueno, si empezamos a analizar qué parámetros son importantes para, o que tenemos que tomar en cuenta para que nuestra estrategia de licitación realmente sea exitosa y podamos incrementar los metabolitos de interés, vamos a empezar con este estudio que se realizó en cultivo de células en suspensión de uricoma longifolia, en el cual utilizaron como elicitor, un elicitor biótico de composición no definida como es el extracto de levadura y si se dan cuenta, el intervalo de concentración que utilizan es amplio, de 20 a 250 miligramos por litro, el cual lo aplican al tiempo cero, pero también ellos evalúan qué efecto tiene aplicar el elicitor en diferentes etapas o días del cultivo. En este caso, los mejores resultados los obtuvieron cuando aplicaron el extracto de levadura al día 6 con un contenido de 6.25 miligramos por gramo de la euricomanona, que es el compuesto de interés, después de 14 días de exposición. Y esto representa un incremento significativo comparado con el control que no fue licitado, el cual solo produjo 1.70 miligramos por gramo. Por lo tanto, aquí es importante resaltar que el tiempo en que se adiciona el elicitor a los cultivos puede hacer la diferencia entre una baja y una alta producción de metabolitos secundarios. En el siguiente estudio que se realizó en cultivo de células en suspensión de Phoenix dactelífera, utilizan además del extracto de levadura, un elicitor biótico de composición definida, que es la pectina. También evalúan diferentes concentraciones de 50 a 200 miligramos por litro. Y aquí ellos utilizan un tiempo de exposición más largo, de 11 semanas. Y ellos ven un efecto negativo, es decir, una exposición prolongada a estos elicitores también podría inducir el efecto contrario al que nosotros estamos buscando. Entonces, con los dos elicitores hay una disminución en el contenido de compuestos fenólicos, que son los metabolitos de interés, con los dos elicitores. En el siguiente estudio, se realizó en el cultivo de células en suspensión de Edvalium en Laterium, y ellos utilizan también un elicitor biótico de composición definida, con un intervalo de concentración amplio, pero con un tiempo de exposición corto, de tan solo 48 horas, con el que logran incrementar el contenido de las curcubitacinas, estos terpenos con diferentes actividades biológicas reportadas, y además logran que estos compuestos sean excretados al medio de cultivo, lo cual posteriormente facilitaría su extracción del medio y su producción. También se han realizado estudios en plantas acuáticas, como en el caso del ena pausis costata, evaluaron en cultivos de plántulas, y aquí evaluaron este elicitor biótico, la coronatina, que es una toxina producida por algunos patobares de pseudomonas seringue, a una concentración de 1 micromolar, y también evalúan diferentes tiempos de adición, a las 0, 23 y 28 días, y también lo mantienen durante diferentes tiempos de exposición, a las 4, 27 y 32 días, con lo cual logran un incremento en la productividad de ácidos fenólicos, con un tiempo de exposición de 32 días. Y por último, en el caso de licitores bióticos, analizando este estudio que se realizaron en cultivos de células en suspensión, de corilus avellana, vemos que evalúan un elicitor de composición no definida, que es el extracto celular y el filtrado del cultivo de un hongo endófito, en el cual ellos ven la diferencia que hay entre añadir alguno de los dos individualmente, o en combinación. Entonces, evalúan diferentes combinaciones, como pueden ser 75-25, 50-50 y 25-75, a tres concentraciones de estas combinaciones, 2.5, 5 y 10 por ciento. Y ellos observan que las combinaciones tienen un mejor efecto en la producción del paclitaxen, el cual es comercializado como taxon, y los mejores resultados los obtienen con un tiempo de exposición de 4 y 8 días. Por lo que, en el caso de los licitores bióticos, es importante evaluar diferentes concentraciones, dependiendo del cultivo, tiempos de exposición, y también en qué fase del cultivo vamos a adicionar. En este caso, ellos eligieron la fase logarítmica o de crecimiento exponencial, y con esto aseguran también que no haya un efecto negativo sobre el crecimiento del cultivo. Si analizamos, en el caso de licitores abióticos, en plántulas de iptis pectinata, ellos evalúan una concentración de ácido salicílico a 60 micromolar, y los parámetros que varían es el tiempo de crecimiento de las plántulas, de 10 y 20 días, y también el tiempo de exposición, 3, 6 y 20 días. Con lo cual, ellos lo que observan es que, aunque hay un incremento en el contenido de ácido rosmarínico, que es el metabolito de interés, debido a sus actividades antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana, sí ven un efecto negativo de este licitor en la biomasa de esta especie, con una reducción en el número de hojas y altura de las plántulas. En el caso de los cultivos de células en suspensión del árbol de nin, o asadiracta índica, ellos obtienen buenos resultados en la producción de su compuesto mayoritario, que es la asadiractina, en la producción de este compuesto, con las concentraciones más bajas evaluadas de ácido jazmónico y cloruro de cadmio, que en este caso sería un elicitor o un metal pesado, y con las concentraciones más altas del ácido salicílico y del cloruro de sodio. En este otro caso se evaluó en el cultivo de raíces peludas, o raíces transformadas de cucumi y zanguria, y evaluaron el efecto también de metales pesados, pero variando la fuente. En este caso utilizaron la sal de nitrato de plata, y también nanopartículas de plata a tres concentraciones. Ellos utilizan solo un tiempo de adición, que fue al día 18, y un tiempo de exposición, que fueron los tres días. Y observan que en este caso las nanopartículas de plata, fueron las que dieron mejores resultados en la producción de compuestos fenólicos, y estuvo relacionado con una mayor actividad antioxidante del extracto. Por lo cual, en el caso de los metales pesados, que algunas veces tienen efecto negativo sobre el crecimiento de los cultivos, la aplicación de nanopartículas puede ser una opción para favorecer la acumulación de miomasa, y a la vez incrementar la producción de metabolitos secundarios de interés. Y bueno, a manera de resumen, entonces podemos ver que la producción de los metabolitos bioactivos va a estar influenciada no solo por la especie, o las características de nuestra especie vegetal, como pueden ser las características genéticas, el estado fisiológico, y el tipo de cultivo in vitro que nosotros elegimos, así como las condiciones en las cuales está creciendo este cultivo in vitro, sino también podemos incrementar su producción al adicionar estos elicitores, tomando en cuenta todos estos parámetros que vimos a lo largo del análisis de estos estudios, como es la naturaleza del elicitor, la dosis, el tiempo de adición y el tiempo de exposición. Y bueno, hasta aquí finalizamos esta primera parte, que trata sobre la aplicación de estos elicitores en cultivos in vitro de células o tejidos vegetales. En la segunda parte de esta plática, la doctora Soledad les hablará sobre la aplicación de esta estrategia en cultivos de plantas crecidas en hidroponia o en sustrato. Para cualquier duda, les dejo mi correo electrónico y me pueden contactar en la unidad de biotecnología vegetal de Ciatege. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia a esta presentación. Bueno, les voy a platicar una continuación de lo que acaba de presentarles mi compañera Janet León y seguiremos hablando sobre el uso delicitores para incrementar la producción de metabolitos bioactivos en plantas. Mi nombre es Soledad García Morales y soy de la unidad de biotecnología vegetal. Continuando con este tema, como ya les comentaba, mi compañera Janet les presentó sobre la producción de metabolitos en cultivo in vitro. Yo lo que les voy a presentar a continuación es la producción de metabolitos bioactivos en plantas, es decir, aquellas plantas que crecen en condiciones de campo, en condiciones de invernadero o en otros sistemas de producción diferentes al cultivo in vitro. Bueno, iniciaré platicándoles sobre la importancia de la elicitación y esto tiene que ver con el consumo de alimentos que consumimos en fresco, como las verduras, las frutas, los germinados y algunos otros productos que aunque son procesados, pues provienen de una producción de plantas. Y bueno, en este sentido se sabe que en general se han establecido tres maneras principales para mejorar la calidad de los cultivos que se consumen en fresco. El primero de ellos es la modificación genética, sin embargo, pues este sistema aún no está completamente aceptado por los consumidores y entonces representa un inconveniente para su uso en la producción de cultivos. El segundo mecanismo es el manejo agronómico que consiste en modificar la nutrición de las plantas o su fertilización para así modificar el contenido de compuestos bioactivos en los cultivos. Y la tercera herramienta o mecanismo es la elicitación y es de la que les vamos a estar hablando, lo que les hemos estado hablando a lo largo de esta presentación. Y bueno, ¿por qué es importante estos mecanismos o por qué es importante mejorar la cantidad de metabolitos secundarios o compuestos bioactivos en la planta? Bueno, la idea es mejorar la salud de los consumidores, es decir, disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Entonces, esta es una de las principales importancias de esta herramienta denominada elicitación. La elicitación y los compuestos bioactivos, bueno, la elicitación se puede aplicar a lo largo del ciclo de las plantas, desde las semillas, la germinación, el crecimiento vegetativo o durante la reproducción. Y bueno, esto le va a dar a las plantas condiciones para mejorar su tolerancia al estrés, ya sea abiótico, como la sequía, la salinidad, o la tolerancia al estrés biótico, como el ataque de plagas o enfermedades. Y un tercer punto es que la elicitación puede mejorar la calidad de los órganos comestibles, como les comentaba en la diapositiva anterior. Sin embargo, este proceso de elicitación está bajo diferentes factores, como el genotipo de la planta, su edad, las condiciones de crecimiento, las prácticas agrícolas, les comentaba como la fertilización, la boda, y además, aunado a esto, pues a las condiciones climáticas, también van a ser un factor importante que va a influir en la efectividad de la elicitación. Y bueno, tanto la elicitación como estos factores, en su conjunto, van a dar como resultado que las plantas tengan la capacidad de biosintetizar un gran conjunto de metabolitos secundarios, como los terpenos, los fenoles, los aninos, o otros compuestos que contienen nitrógeno y azufre, que van a favorecer la salud de quien los consuma. Bueno, a continuación les daré algunos ejemplos que ya se han estado evaluando sobre el uso de los elicitores a nivel de producción. El primer ejemplo que les voy a presentar es la producción de hortalizas. El primer ejemplo que les presento en este grupo son la producción de lechuga, donde se aplicaron de manera poliar diferentes concentraciones de ácido araquidónico, ácido jazmónico, ácido abscísico, y aquí en la diapositiva podrán ver algunas concentraciones que fueron aplicadas de manera foliar, y específicamente se encontró que el ácido araquidónico incrementó el contenido de ácido cafeico, ácido clorogénico, y por otro lado, el ácido jazmónico incrementó el contenido de quercetina, luteolina, ácido ferúlico, ácido cafeico, ácido clorogénico y ácido ocumárico. Todos estos son compuestos que van a favorecer la salud del ser humano, regulando los niveles de glucosa, reduciendo el nivel de colesterol, además estos compuestos tienen una capacidad antioxidante que van a favorecer a la salud del ser humano. Entonces todos estos compuestos se encontraron en la parte comestible de la lechuga, que en este caso pues son las hojas. Entonces de aquí se puede mencionar que la licitación mejora las características, da mayor beneficio a la salud, sin que este producto, como en el caso de la lechuga, pierda apariencia o pierda otros parámetros que son importantes para la calidad sensorial. Entonces podemos considerar que la licitación es una herramienta rentable, que puede ser una alternativa a las estrategias convencionales que ya se llevan a cabo actualmente en el campo. Otro ejemplo en producción de hortalizas son estas plantas que se llama pak choy, que es como tipo lechuga también con otras características, que si bien es una planta más del continente asiático, pues también está ganando mercado en nuestro país y a nivel mundial. Y bueno, el brócoli pues es también muy consumido. Y ahí se han aplicado diferentes concentraciones de metiljasmonato. En este caso, en pak choy se evaluaron cinco variedades con la aplicación foliar de 500 micromolar de metiljasmonato, mientras que en el caso del brócoli se aplicaron 200 micromolar de metiljasmonato. Aquí lo que se pudo observar es que hubo un aumento en el contenido de glucosinolatos, como se pueden ver, por ejemplo, el neoglucobrasicina y la gluconasturtina, que son glucosinolatos y la efectividad o la actividad de estos compuestos es que tienen potencial anticancerígeno. De ahí que, bueno, es importante su producción y buscar alternativas como la licitación para desarrollar prácticas culturales que mejoren el valor nutricional de estas hortalizas. Y bueno, además, bueno, aquí otra cosa importante es que se vio que hay una respuesta diferencial con respecto a las variedades. Entonces, es un factor que puede ser considerado para desarrollar nuevas variedades con mejores propiedades nutracéuticas y nutricionales. Otro ejemplo donde se ha usado la licitación es en la producción de frutales. Dos ejemplos que les traigo, uno de ellos es la granada y el otro de ellos es la cereza. En el caso de la granada, dos estudios, en el primero de ellos hicieron aplicaciones foliares de metiljasmonato 5 milimolar. Y en el otro caso, se variaron las condiciones de humedad, denominado como déficit hídrico, o se variaron los regímenes hídricos de la planta. Aquí les presento la mejor concentración de metiljasmonato, fue la de 5 milimolar. Y en cuanto a las condiciones hídricas, el mejor tratamiento fue un régimen hídrico del 50%. El metiljasmonato incrementó el contenido de fenoles totales, antocianinas totales y algunas antocianinas específicas, mientras que el tratamiento con déficit hídrico también aumentó el contenido de antocianinas específicas y algunos otros compuestos como la casuarina y el ácido elágico. Estos compuestos son importantes porque ayudan a la protección contra enfermedades degenerativas. Y entonces se puede considerar que en la producción de granada, tratamientos como el metiljasmonato, antes de la cosecha, pueden ser una herramienta con potencial para mejorar el rendimiento del fruto, pero además mejorar el contenido de compuestos bioactivos durante el almacenamiento. En el caso de la cereza, se aplicaron dos tratamientos, uno dirigido hacia las hojas y otro dirigido hacia los frutos y consistió en diferentes concentraciones de melatonina. La melatonina es un regulador del crecimiento. La mejor concentración se encontró con 50 micromolar y se encontró una mayor acumulación de compuestos fenólicos totales y flavanoles en los frutos. Entonces se puede considerar que la aplicación exógena de melatonina mejoró las propiedades nutracéuticas de las cerezas y lo que podría ayudar a mejorar los procedimientos agrícolas que ya se llevan a cabo para mejorar el contenido de melatonina en los frutos y así mejorar la dieta de los consumidores. Otro de los ejemplos que también viene en crecimiento o que en los últimos años también ha aumentado el consumo es la producción de germinados. En la producción de germinados también se ha usado este tipo o esta herramienta tecnológica como es la licitación. Les traigo dos ejemplos. Uno de ellos es la producción de germinados de frijol y la otra producción de germinados de soja o de soya. En el primer caso se aplicaron diferentes concentraciones de ácido ascórbico, ácido fólico, ácido glutámico y quitosano. Y se vio que con estos tratamientos incrementó el contenido de compuestos fenólicos solubles así como el contenido de ácido gamma-aminobutílico, denominado como GABA. Este compuesto tiene alta capacidad, perdón, GABA es un aminoácido que es no proteico y que es un neurotransmisor. Entonces de ahí la importancia de incrementar su contenido en este tipo de alimentos. Por otro lado, los compuestos fenólicos pues están reconocidos por su alta capacidad antioxidante. Entonces esto pues viene a resolver esta necesidad que se ha generado debido al creciente interés de los consumidores por consumir alimentos funcionales y entonces la licitación puede ser una alternativa para promover la salud y el potencial nutricéptico de este tipo de alimentos. En el siguiente caso, en la producción de germinados de soya, se evaluaron diferentes helicitores, una combinación de ellos como es la aplicación de diferentes concentraciones de selenito de sodio, diferentes temperaturas que van de un rango de 15 a 27 grados y se evaluaron diferentes tiempos de brotación. Entonces después de estos tratamientos se encontró que hubo un aumento en el contenido de selenio y en el contenido de algunas principales isoflavonas. Entonces recordar que el selenio pues es un elemento esencial para el ser humano que activa el sistema inmunológico y las isoflavonas pues bueno previenen el consumo de estos compuestos, previenen o tratan enfermedades cardiovasculares y crónicas. Entonces pues la germinación puede ser considerada como una tecnología de procesamiento natural que resulta económica y eficaz para mejorar el valor nutricional y la capacidad antioxidante de las leguminosas que les presento aquí, pero también puede ser una opción para otro tipo de germinados de otras semillas. Y bueno, recalcar que bueno esta producción de germinados pues viene en aumento, que son productos que se consumen en fresco y que directamente nos podemos beneficiar de la licitación y el resultado de los compuestos que resulten de esta. Otra función o otra alternativa donde se ha usado la licitación pues es para la obtención de compuestos con potencial farmacológico. El ejemplo que les presento es en esta planta que se denomina vinca o catarantus roseus y aquí lo que se evaluó fueron diferentes concentraciones de cromo que fueron mezclados en el sustrato, se desarrollaron las plantas y se evaluaron el contenido de vinplastina y vincristina tanto en raíz como en hojas. En raíz se encontró que 100 micromolar de cromo aumentó el contenido de vincristina en dos variedades que fueron evaluadas, mientras que 500 micromolar de cromo aumentó el contenido de vincristina en hojas en la variedad alba y en vincristina en la variedad rosa. Entonces, nada más recordarles que la vinplastina y la vincristina son dos alcaloides diméricos, tienen una amplia aplicación en el tratamiento para la neoplasía humana. Un ejemplo de estos compuestos es el sulfato de vinblastina que se utiliza para tratar enfermedades como Hodgkin, el infosarcoma, perdón, el neurovastoma, el carcinoma de mama y de pulmón, así como de otros órganos y también se ha usado en el tratamiento de la leucemia aguda y crónica. Entonces, pues de aquí la importancia del uso de la licitación, este es un ejemplo, sin embargo, pues se pueden usar otros licitores que ya les habrá comentado mi compañera Yanet para mejorar la obtención de compuestos farmacológicos. Finalmente, también nada más mencionar que junto a la herramienta como licitores para incrementar la producción de metabolitos secundarios, también se puede juntar con otra herramienta creciente que es la nanotecnología en el uso de la agricultura. Se ha encontrado que tanto en los licitores como en la nanotecnología se pueden usar en condiciones in vitro, como ya les habrá comentado mi compañera Yanet, y como yo les he estado comentando a lo largo de esta plática en cultivos implantan. Hay varios estudios donde ya han indicado la bondad de la nanotecnología, principalmente de las nanopartículas, como nanoreguladores, nanopesticidas y nanofertilizantes para mejorar la resistencia, al estrés biótico y abiótico, y bueno, aquí les presento una figura de una gran gama de nanopartículas que ya han sido evaluadas en campo y que pueden ser usadas también como licitores. Entonces, los nanomateriales surgen como licitores eficientes en términos de su especificidad y de su productividad. Bueno, concluyendo con este tema, resumiendo todo lo que se ha mencionado a lo largo de la plática, sabemos que hay dos tipos de licitores, bióticos y abióticos, que ambos pueden ser usados tanto en condiciones in vitro, como en condiciones de campo, o en diferentes condiciones de producción. La licitación, para que sea eficaz, pues va a depender de varios factores, como lo hemos comentado a lo largo de la plática, de la edad y la fase de crecimiento del cultivo, o de la línea celular, de la etapa de crecimiento, de las condiciones, pero también van a depender de las condiciones de los licitores, como su tipo, su selectividad, su concentración, el tiempo de exposición, el tipo de aplicación, ya sea foliar a la raíz, en el caso de las plantas. Y también, dentro de estos factores, pues se involucra el estatus nutrimental del cultivo, y así como las condiciones edafoclimáticas. Entonces, en su conjunto, estos factores van a favorecer la eficacia de la licitación. Y todo esto, como les comentaba en un principio, está dirigido a mejorar el contenido de compuestos bioactivos de plantas, para sus diferentes usos, que finalmente va a ser aprovechada en el crecimiento y en el desarrollo del ser humano, con sus diferentes actividades biológicas, ya sea antioxidante, anticancerígena, antiinflamatoria, para mejorar la salud de los consumidores. Bueno, también aprovecho para invitarlos a que visiten la página de Ciatec, donde podrán encontrar que ofrecemos diferentes posgrados, como la maestría en ciencias de la floricultura, con dos orientaciones, mejoramiento genético y producción florícola a nivel institucional. También tenemos la maestría y doctorado en ciencias en innovación biotecnológica, y la unidad de biotecnología ofrece la opción terminal de biotecnología agroalimentaria. Y todo esto con la finalidad de fortalecer la línea de investigación en fitoquímica y biocompuestos. Pues aprovecho también para agradecer al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, que nos dio el apoyo para esta actividad, mediante la convocatoria del Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia 2020. Y bueno, también mencionarles que la unidad de biotecnología vegetal, pertenecemos al Laboratorio Nacional Plantec, y también agradecemos el apoyo. Bueno, pues otra vez agradecerles su atención. Aquí les dejo los datos de contacto de mi compañera, la doctora Janet María León Morales, y su servidora, Soledad García Morales, en nuestros correos para cualquier duda, comentario. Estamos abiertos a la colaboración, a recibir estudiantes, entonces a dar apoyo a productores y a quien lo requiera. Muchas gracias. 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 Gracias.